Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Está doña Milagro Navas, alcaldesa de antiguo Cuscatlán con nosotros. Vecina pues, o sea, aquí donde estamos instalados prácticamente. Nosotros también vamos a conversar con la alcaldesa Milagro Navas de diferentes temas. Vamos a preguntarle sobre... ¿No habrá visto doña Milagro, no? Sobre esto que sucedió, que dio a conocer el presidente de la Corte de Cuentas de la República. Vamos a hablar también, vamos a preguntarle sobre el ambiente político electoral. Doña Milagro, al igual que todos los alcaldes de todos los partidos políticos, anda muy activa en el marco de esta campaña electoral, supongo yo que en horas no laborales o sí laborales. No laborales. ¿Qué tal, doña Milagro? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. ¿Qué tal, Romeo? Muy buenos días, un saludo muy cordial a todos los televidentes de Canal 12. Romeo, muchas gracias por invitarme y aquí estoy para que podamos platicar los diferentes temas, como usted dice. Usted me dijo ayer, yo no tengo ningún problema de hablar de lo que sea, ¿verdad? No, porque nosotros hablamos con la verdad y yo creo que eso es lo que la población también necesita, estar informada y oír la opinión o por lo menos el criterio de mucha gente que estamos involucradas en lo que es la política. Doña Milagro, ¿qué pensó usted cuando escuchó al presidente de la Corte de Cuentas, Rosalía Otoches, hablar sobre un documento donde se encontraban observaciones a su administración durante, si mal no recuerdo, en el periodo, a ver, 1997-2001. Y él hablaba en ese momento, según en los documentos, que la alcaldía de Antiguo Cuscatlán, percibida por Doña Milagro Navas, se le cuestionaba un monto de 396 mil dólares, decía, y que no habían sido desvanecidos en su momento. ¿Usted conoce este caso? ¿Se ha indagado, se ha informado más sobre eso? Bueno, Romeo, en primer lugar, tal vez decir al licenciado Otoches, que si él analiza, si no lo ve políticamente y lo ve como una realidad de lo que pasó, el problema fue de una malversación, no de esta servidora, ni mucho menos del Consejo Municipal, sino que de dos empleadas que estaban involucradas, que venían arrastrando este movimiento de sustraer dinero de la alcaldía desde antes que yo llegara. Quien lo descubrió, se llama Milagro Navas, y lo descubrí porque estaba sentada ahí cuando llegó un mensajero y le preguntó a una de ellas, ¿dónde le pongo el dinero? Y eso me puso como, ¿y cuál dinero? Y ella no se había fijado que yo estaba en ese momento cerca, y a las cuatro de la tarde, cuando ya iban, les pedí las llaves de sus escritorios, empezamos a indagar y ahí vimos recibos que eran de la alcaldía, que estaban con una cantidad, empezamos a llamar a las empresas, las empresas tenían el original por lo que habían pagado, y los recibos que ellas tenían no era la cuenta que entraba a la alcaldía, sino que ellos le ponían ciertas cantidades y se quedaban con una cantidad cada vez que llegaban. O sea, ¿ellas cobraban a nombre de la municipalidad algún cuanto? No, no, lo que hacían era, por ejemplo, usted como empresa llegaba a pagar 10 mil dólares, 10 mil colones, no depositaban los 10 mil colones, sino que a usted le daban su recibo por 10 mil colones y ellas hacían el mismo recibo con papel carbón para hacer la copia, lo hacían, por decirle, por 7 mil colones. Entonces, así fueron y así fue como fuimos descubriendo, pusimos la demanda donde tenía que ponerse, la fiscalía, la corte de cuentas, fuimos a los juzgados, ahí están los papeles, pero nadie hizo nada. Entonces, nosotros seguimos haciendo el movimiento, vimos que no hacían nada, no sé qué movimientos tenían estas señoras al final del camino, nosotros seguimos trabajando, trabajando, pero nadie hizo nada. Entonces, esto quiero aclarar al señor. No terminaron presas esas dos personas. No terminaron nada, entonces nosotros decidimos quitarlas del cargo, le quitamos el trabajo, una de ellas que en paz descansa, ya murió, la otra está ahí, puede dar fe, pero la verdad es que definitivamente esta servidora ni el consejo no tuvo nada que ver en esa malversación. Entonces, a mí lo que me da tristeza es que están sacando casos de alcaldes, de gente del gobierno de Arena, cuando hay casos de alcaldes que han trabajado, han sido alcaldes, han perdido en el lado de Oriente, y yo le puedo mandar los problemas, si el señor, el licenciado Toche, no se ha dado cuenta, que tienen, por ejemplo, a alguien que hizo un mercado, lo puso a nombre de otra gente, lo dio en sociedad, cuando eso no se puede hacer, estamos peleando y no lo han quitado, y quien está cobrando, dicen, a mí no me consta, porque tampoco quiero que me van a llevar presa por venir a demandar, lo que no me consta, pero lo que sí consta, es que el mercado no está a nombre de la municipalidad, y así han habido un montón de problemas, que tampoco él los ha sacado, si fuera esto una cuestión de transparencia y de limpieza en la Corte de Cuarta. Ahora, doña Milagro, son, según este reparo, esta observación, digamos, de la Corte Suprema, de la Corte de Cuentas de la República, 396.023, ¿no? Sí. La pregunta es, cuando llegó la Corte de Cuentas a hacer una auditoría, porque esto, me imagino que se descubrió a través de una auditoría practicada por la Corte de Cuentas, ¿sí? No, perdónenme, no se descubrió por la auditoría practicada por la Corte de Cuentas. Se descubrió por nosotros, llamamos la Corte de Cuentas, yo no sé por qué al final del camino no tuvieron que hacer lo que tenían que hacer, porque yo no soy la autoridad para ir a traer a la gente y meter a la presa. Si nosotros estábamos demandando, en ese momento tenía que actuar tanto la Fiscalía como la Corte de Cuentas. Así como me demandaron a mí, hace años que yo me había malversado 666.000 colones también que me querían llevar a presa, y al final del camino no hubo nada de eso. Entonces, yo siento que si las cuestiones son políticas, en este momento, primero, eso ya prescribió que también a mí me duele porque no tendría que haber sido así. Pero si hubiera sido su servidora, le aseguro que con este de Falco que había, me hubieran llevado. Entonces, yo no sé por qué no actuaron. Y aquí en este caso, a todos ellos... Solo para aclarar, solo para tener claridad sobre esto, es decir, ¿tuvo que haberle informado a usted la Corte de Cuentas sobre algún resultado de esto, y al final no lo hizo la Corte de Cuentas, la administración, digo, en ese momento? No, a nosotros nos informaron, y por eso fue que igual fuimos a la Fiscalía con los documentos. Entonces, no hicieron nada. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hicimos? ¿Qué optamos? Por quitar a la gente de su cargo. Pedimos que las metieran presa, tampoco hicieron nada. Yo no sé qué influencia había de parte de las personas que estaban involucradas que no hicieron nada, pero nosotros sí le dimos el seguimiento necesario. Esta no es una malversación de fondos, desde su punto de vista. Para mí, no, porque no la he hecho yo. Sí, porque si yo hubiera... ¿Sabe qué? Echor y consentidor si yo hubiera estado involucrada. Pero cuando usted no está involucrado y tiene solvencia para hablar, y tiene solvencia para demandar, porque en el caso que yo hubiera estado involucrada, me hubiera quedado callada, porque ni la Corte de Cuentas lo había detectado. Pero también son los fondos. Recuerde que nosotros somos administradores de un bien público. No somos los dueños y tenemos que dar siempre cuentas de lo que estamos haciendo. Doña Milagro, ¿usted cree entonces que esto forma parte de un cuadro que se ha dibujado de cara a las próximas elecciones? O sea, que tiene manejo político electoral. Yo la pregunta tal vez se lo haría a los televidentes y a todos aquellos que me escuchan. ¿Por qué solamente la gente de Arena y por qué nosotros que están alversando fondos? Y hay casos en la Corte de Cuentas de otros partidos. Esa es mi pregunta. Como ese de Oriente, ¿qué dice usted? De Oriente y de otro lado. Bueno, a lo mejor están siendo investigados, ¿no? Pero, ¿por qué si están los cuadros ahí, como estaba el de antiguo Cuscatrán, ¿por qué sacaron solo el de antiguo? Bueno, esa es una pregunta para el... Para... Sobre todo para el presidente de la Corte de Cuentas. De la Corte de Cuentas y también para los televidentes. ¿Usted cree que desde ese punto de vista se puede inferir, se puede deducir que hay un manejo político electoral? Yo le voy a decir algo. Si la cosa fuera para todos, yo diría el presidente está actuando como debe de ser. Pero si usted analiza, somos gente que estamos en el partido, del cual yo me siento orgullosa de pertenecer a Arena. ¿Será porque soy arenera? ¿Será porque andamos haciendo un trabajo de territorio? Yo me pregunto, ¿qué pasará? ¿Y por qué no lo habían hecho antes, sino que ahora que estamos en una campaña electoral? Y estos otros casos que han sucedido, doña Milagro, ¿podría calificarse o ponerle el mismo tinte o calificarlo de la misma manera? Me estoy refiriendo, por ejemplo, al tema de Francisco Flores. ¿Cree usted que también es parte de todo esto? Bueno, así como yo me estoy defendiendo y creo que el partido, si yo estuviera malversando o algo, creo que el partido ni va a dar la cara. Con lo del expresidente Flores, yo creo que él va a responder y una de las cosas que hizo el expresidente Flores es pedir al partido que se mantuviera alejado, porque es una campaña electoral y él sabe cómo o cómo lo va a hacer. Yo respondo por lo mío, él va a responder por lo de él y creo yo que en su momento tiene que defenderse y demostrar todo lo contrario. Doña Milagro, es importante preguntarle lo siguiente, algunos sectores del partido Arena, algunos militantes del partido Arena no están viendo bien ya que el expresidente Francisco Flores sea parte de la campaña, o sea asesor de la campaña. ¿Es cierto que se ha tomado ya la decisión de separarle o de, digo, de separarle esta función como asesor del partido mientras las investigaciones avanzan por el daño que le podría estar haciendo al partido político y por supuesto al candidato presidencial? Desde el momento en que el presidente Flores le pidió a nuestro presidente que el partido se alejara y otra cosa que quiero aclarar, el presidente Flores llegó para ayudar hasta cierto tiempo, porque él tiene compromiso fuera del país y lo dijo bien claro, que para empezar no está cobrando ningún dinero por la asesoría que le está dando a nuestro candidato y futuro presidente de El Salvador, no está cobrando ninguna, no está cobrando honorarios por ayudarle y definitivamente él había dicho que llegaba hasta cierta fecha, me imagino yo que ya él estará por retirarse, aparte de que también se están contratando nuevos asesores que van a apoyar al partido. O sea, ¿esto no ha sido discusión o ya fue discusión al interior del partido, al interior del COENA como tal, la salida del expresidente Francisco Flores? No ha sido una discusión porque desde el momento que lo llamaron, él dijo bien claro, yo les voy a ayudar en este momento, voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo fuera del país para apoyar a mi partido, pero yo me tengo que retirar porque tengo cosas, pues no más importantes, pero cosas con las cuales él ya tenía compromiso y creo que el presidente Flores en esa etapa está, más el problema que se le ha presentado que también tiene que arreglar. Doña Milagro, a ver, obviamente usted tiene razón cuando dice yo me estoy defendiendo y me voy a defender de mis acusaciones o de lo que se me acuse, igual tiene que ser el expresidente Francisco Flores, pero más allá de eso, no estoy pidiendo que lo defienda, pero sí me interesa preguntarle qué piensa usted sobre este caso específicamente. Yo siempre he dicho que la mentira está hasta que llega la verdad y él en su momento tiene que explicar la situación, yo no podría hablar, yo conozco la calidad del expresidente Flores, lo he visto siempre como un hombre transparente, un hombre que ha trabajado, pero como digo, si algo hay, él tiene que justificarlo o tiene que aceptarlo, pero definitivamente es él el que tiene que entrar al ruedo de defenderse. ¿No entra el partido a esto? Yo creo que el partido en su momento no va a entrar porque ha sido una petición de él mismo que el partido se mantenga lejos de esta situación. ¿Y se atrevería a usted a decir que esto es mentira o es cierto? Yo no podría hablar porque la verdad es que puedo hablar de que es un hombre transparente, que es un hombre que no podría estar metido en una cuestión de estas, pero como digo, cada quien hace y va a justificar. Mire, en política yo casi siempre he dicho que la política es ingrata, a veces uno sirve el montón y hay detractores que le vienen a hacer daño, que le quieren la integridad porque usted cae mal por esto y por lo otro, pero siempre he dicho que la mentira está hasta que llega la verdad y como repito, él es el que se tiene que defender en esta situación. ¿Qué piensa de lo de Antonio Salaverría, doña Milagro, que recientemente, y lo aclara, y yo lo voy a aclarar porque lo dejó muy claro el día de ayer, mire, no es que yo esté apoyando a una fórmula, lo que estoy haciendo en este momento, dijo, es reuniéndome con un partido político que me ha dado a mí la oportunidad que cuando me dieron muerte civil, cuando me encerraron, cuando me dañaron, encontré el apoyo en un programa que se llama ALBA y de ahí viene, de alguna manera, esa relación, pero igual dijo, he invitado a la fórmula de todos los partidos políticos a conversar sobre el tema de la caficultura, pero otros sectores, incluso sectores del partido de arena, lo han leído de otra manera, incluso también sectores de la sociedad civil, como queriendo decir que don Antonio Salaverría está apoyando a la fórmula presidencial del partido de arena. Mire, una de las ventajas y que es la lucha que el partido... ¿Conoce mucho a don Antonio usted? Bueno, yo he trabajado con tantos presidentes, recuerde que yo tengo 27 años de estar, 32 años de estar en el partido y activa, tengo 28 años prácticamente de estar activa. Yo sí quiero decirle algo, yo conozco a don Antonio Salaverría, me pareció extraño que él dijera que iba a votar, porque así salía en el diario que él iba a votar o iba a apoyar. Al frente me pareció extraño porque siempre ha sido un hombre que ha practicado y lo ha dicho, yo he platicado con él, ha practicado que él es un hombre de derecha, que nunca se iba a involucrar con el FMLN. Dijo que no descartaba votar, entiendo que no ha dicho... No, o sea, descartar lo que sea, pero en su boca oír eso me pareció un poco extraño, pero como las personas cambian, los tiempos cambian, y usted no puede obligar a nadie que esté donde no quiera estar. Gracias a Dios todavía estamos en un país donde hay democracia, donde hay libertad y usted puede elegir donde está. Yo definitivamente, si él va para allá, sus intereses o los intereses de los demás lo pueden llevar, pero eso también es una situación y una decisión de cada quien. Lo que sí me pareció extraño es que siendo un hombre que ha venido luchando por ser un hombre de derecha, que ha venido luchando por esos intereses que el partido tiene, hoy sale con una posición de estas, me pareció muy raro de parte de él. Bueno, ¿sabe que ayer dijo que el candidato presidencial del partido Arena era una gran persona? Pero dijo, reto a Francisco Flores, que venga aquí a este espacio, Romeo, que venga aquí y que se ponga el detector de mentiras, yo me lo pongo también, él es una persona muy elocuente para conversar, dijo, yo no soy tan elocuente, no tengo facilidad de palabras, pero me atrevo a ponerme el detector de mentiras y hablemos de arena. Y al final dijo, a mí nadie me puede cuestionar los principios que tengo como arenero. Me contó una historia obviamente impactante, ¿no? Que en su lecho visitó al mayor Roberto Aguizón y dice, así es que no traten de descalificarme. El problema es al interior del partido, la dirección del partido y el problema de Francisco Flores. No, por eso le digo, yo en lo personal lo conozco a él y no puedo creer que esté en un lado donde él nunca ha simpatizado. Por eso, repito, habría que analizar en realidad cuáles son los intereses o cuál es la motivación o la razón. Por su descontento, ¿no? Mire, cada quien tiene sus descontentos, es como que Milagro Navas hubiera estado descontenta con el partido porque no me llevaron de vicepresidenta. Y yo sí quiero aclarar una cosa, Romeo, porque este tema, saliéndonos de lo que no es, el tema de la vicepresidencia ha habido gente y en política cuando uno ve a este tipo de gente dice cómo es de hipócrita la gente. Ha habido gente del partido que inclusive me dijo, mira, ¿por qué no te vas para el otro lado? Y la voy viendo... ¿Para unidad, obviamente? No, en otro partido podría ser o unidad o cualquier partido. Y la voy viendo con nuestro candidato que estamos trabajando al lado de él, como la vicepresidencia, hablando de otra forma. Entonces, este tipo de cosas son las que dividen a los políticos. ¿Son dirigentes del partido? Era una... no dirigente, pero son de la gente que está cerca del partido. No, yo no puedo hablar de la dirigencia. Pero cuando usted llega... No, cuando digo dirigentes a lo mejor diputados, alcaldes, etc. Está cerca y que entonces uno no tiene también que caer en ese lado de la hipocresía y tiene que tener firmes sus convencimientos. Porque la verdad que a mí el partido no me ofreció nada. Si a mí el partido me hubiera ofrecido algo o me hubiera dicho a don Freddy, mire, mira, usted va, yo definitivamente no estuviera en arena porque conmigo en esa forma no van a jugar. Pero el partido ni el doctor Quijano ofreció nada. Esa es una aspiración como alguien que hizo una broma. Y yo le digo, todos tienen aspiraciones, pero no son sus momentos. Y porque yo no quedé, no voy a trabajar por partido tampoco. Si yo estoy aquí convencida que es lo que quiero para mi país y de qué forma voy a trabajar para los servidores. Pero, pero, solo para terminar este bloque, esa hipocresía que existe al interior de algunos... No, es que no es en el interior, son de seguidores de arena que son los que dividen o quieren dividir al partido. Yo no estoy hablando de la cúpula, no estoy hablando de los, ¿cómo se llama?, de los fundadores, no estoy hablando de la gente que está dirigiendo el partido. Bueno, por eso digo simpatizantes. Estoy hablando de simpatizantes que al final, que al final del camino ni simpatizantes han de ser porque cuando llegan a otro partido, a sobarle lomo al otro, eso no es ser uno sincero. Entonces, son gente simpatizantes del partido que andan viendo, si agarran algo y si no agarran nada, se van para otro lado. Solo para terminar esto, pero algunos dirigentes del partido, algunas militantes del partido, que son militantes históricos como su persona, por ejemplo, como el mismo Francisco Lainez, etc. ¿No cree usted que de repente sienten alguna molestia, digo, se incomodan de ver que llega una persona a ocupar un cargo al interior del partido que nunca ha estado ahí y que de repente comienza a tomar decisiones y órdenes, a dar órdenes, versus aquellas personas que han tenido 30 años, 35 años, no sé cuántos años de estar al interior del partido? ¿Es cuestión de derechos ahí? Mire, yo creo que es cuestión de decisión de un candidato. Yo sí creo que, imagínense, imagínense que no es el caso, porque yo con el doctor Quijano me llevo bien, no es el caso, imagínense que el partido impone a un candidato su fórmula y el candidato no se siente bien, no van a trabajar, porque yo tengo entendido que esto fue consensuado con nuestro futuro presidente y fue consensuado con la gente que estaba cerca y le preguntaron al presidente, al doctor Norman Quijano, y él dijo, bueno, de todas estas personas me parece que queremos llevar una persona de la sociedad civil donde haya más atracción de voto para nuestro partido, la gente que está indecisa. Entonces yo creo que esa es la gente, la gente indecisa que todavía no ha dicho por quién va a votar, me imagino que van a seguir al doctor Portillo Cuadra, porque él está haciendo un trabajo también de territorio muy bueno. Vamos a hacer la primera pausa, esta mañana estamos conversando con doña Milagro Navas, alcaldesa de Antiguo Cuscatlán. Volvemos. Muy bien, estamos de regreso conversando con doña Milagro Navas, alcaldesa de Antiguo Cuscatlán. Bueno, doña Milagro, el ambiente político electoral pues obviamente es un tema que le apasiona a algunos y otros dicen, no quiero saber nada de política, porque la gente también de repente se cansa de esos temas políticos electorales, pero falta un poco más, ¿cuánto falta? Faltarán como quizá unos... ¿Usted está muy optimista de lo que ha visto al interior del partido, de la militancia, de la expresión, digamos, de los militantes del partido Arena? Mire, mire, Romeo, hay una cosa, las encuestas uno no tiene tampoco que menospreciar una encuesta, porque las encuestas son un parámetro donde anda, que es lo que tiene que hacer uno, pero lo que a mí sí me parece raro es que nosotros caminamos y la verdad es que la gente no está obligada a decirnos, vamos a votar por ustedes. Yo ayer, quiero aclarar, desde las seis de la tarde hasta como las diez y media de la noche, anduvimos en San Vicente y anduvimos trabajando una parte de varias colonias y la gente salía. Había gente de otros partidos que nos decía, mire, a nosotros nos parece que el doctor Norman Quijano va a ser un buen presidente, nosotros no queríamos votar, pero estamos con ustedes, porque usted ofrece un artículo, ofrece una promoción de su partido y que la gente se lo agarre, que vengan las señoras, mire, aunque sea una pulserita, déjeme un recuerdo del doctor Quijano, eso nos motiva a nosotros para seguir trabajando y seguir caminando. Por eso, hemos visto un montón de gente indecisa, por eso le digo que el voto del indeciso es el que va a dar al final el campanazo y más que todo la población, porque mucha gente por temor o por lo que sea no dice por quién va a votar, pero cuando usted sale, la gente viene a recibirlo, yo pienso y digo, Puchica, nosotros andamos bien, andamos bien primero con esa fe en Dios que vamos a ganar y segundo, motivados al ver los recibimientos que tenemos donde caminamos cada día. O sea, todas estas cosas que están sonando, ¿cree usted que no influyen a la hora de tomar la decisión de votar para el electorado? Mire, todo lo que están diciendo es que ahora el electorado es diferente, ya ahora no asustan con que están robando esto y lo otro, porque si hablan de robo van a salir en el huacal varios, entonces a la gente no le interesa eso, a la gente le interesa qué es lo que van a hacer por nosotros, el que esté robando ya robó, dice la gente, ¿qué vamos a hacer? Nosotros queremos ver cuáles son las propuestas que trae el doctor Quijano y la campaña sucia que han estado haciendo, que Norma va a quitar el vaso de leche, que Norma nos va a dar los uniformes, que Norma va a quitar los programas sociales, lo cual es una gran mentira porque ya se está trabajando que los programas sociales, por ejemplo, lo de Ciudad Mujer, que es un proyecto muy bonito y yo siempre lo he dicho, un proyecto fabuloso, porque uno tampoco puede decir a la población, es un proyecto que no sirve cuando la gente tiene su beneficio, Ciudad Mujer es muy bonito, si hay que mejorarlo, ya lo dijo el doctor Quijano, lo vamos a mejorar, si lo del vaso de leche lo vamos a mejorar, vamos a tratar, porque si algún funcionario no hizo bien las cosas en el pasado, no pueden criticar a Norma Quijano porque no saben si Norma Quijano va a ser igual o va a ser la excepción de este proyecto, que no dudo que va a ser la excepción hacer lo mejor para el país. Y se conoce por su trabajo en la municipalidad, como que me diga usted que no conocen a doña Milagro Navas por su trabajo en la municipalidad, la conocen. Y Norma, yo lo que me he fijado siempre en Norma, que se ha ido también a la gente de escasos recursos, donde ha hecho varios proyectos, y si usted ve que es un buen alcalde va a ser un buen presidente, porque una de las cosas importantes que tiene Norma es la sensibilidad humana, y eso en un funcionario político es válido, y es bueno, y yo le voy a decir algo, yo cuando he caminado con Norma y veo, no como candidato presidencial, sino que cuando lo veía que andábamos y que empezó él como alcalde, haberse acercado a esta servidora, haberse acercado a otros alcaldes para que lo apoyáramos en su momento, en ciertas cuestiones, eso se llama humildad. Bueno, doña Milagro, ¿es así esa relación? ¿Si es buen alcalde, es buen presidente? Si es un buen alcalde va a ser un excelente presidente, yo no lo dudo. Le pregunto, ¿Oscar Ortiz ha sido buen alcalde? Ha sido un buen alcalde, pero Oscar Ortiz... ¿Será buen vicepresidente? Podría ser, porque tampoco podemos hablar, pero la verdad es que lo que nosotros estamos ofreciendo no es más de lo mismo, sino que va a ser diferente el trabajo que va a hacer Norma Quijano. Oscar Ortiz, un buen alcalde, podría ser un buen vicepresidente, pero mi meta es trabajar por arena, porque vamos a ganar y vamos a ganar en la primera vuelta, si Dios nos permite. ¿Las encuestas le preocupan o no le preocupan? ¿Qué tanta importancia le da a usted a las encuestas? Yo sí le doy importancia, y porque nos preocupa andamos más en el territorio. Ahora andamos ya tras el voto indeciso, y como le repito, nosotros que andamos en la calle nos hemos dado cuenta que sí va a funcionar y que el presidente va a ser Norma Quijano, porque mire, cuando usted escucha a la gente humilde y dice, mire, a mí me trajeron esto, yo lo agarré, a mí me dan lo otro, yo lo agarré, pero nosotros queremos cosas más concretas, y por eso yo digo, el trabajo del doctor Quijano no va a ser nada fácil, porque aquí van a haber un montón de cuestas, acuérdese también que el país está un poco endeudado, y también para varios proyectos sociales que Norma pueda hacer, ojalá que tenga el apoyo y tenga los préstamos que los gobiernos anteriores han tenido. Bueno, hay encuestas de encuestas, por ejemplo, ahora mismo aquí en Hechos AM, dimos a conocer una del diario de hoy, viene otra encuesta hoy, al filo de la media mañana, vendrá una encuesta de la UCA también que se va a dar a conocer, en algunas el partido Arena sale arriba, en otras sale el partido FMLN arriba, eso es como una cuestión normal, diríamos, ¿no? Digo porque hace unos días salió una encuesta de la prensa gráfica donde el FMLN salía arriba, la UTEC misma lo ponía arriba, ahora sale el diario de hoy que pone arriba el partido Arena, Digo, siempre se dan esos escenarios donde salen evaluados de distinta manera. A veces las encuestas... No sé si están perdiendo credibilidad las casas encuestadoras con todo eso. No, lo que pasa, mire, yo una cosa sí le voy a decir, la verdadera encuesta para nosotros va a ser el día de las elecciones, ese día la gente indecisa va a decir, yo voto por Arena y ahí primero Dios vamos a ganar en la primera vuelta, pero las encuestas son bien importantes porque también van evaluando donde usted está un poco como decaído, como en buen salvadoreño, un poco flojos, donde necesitamos ponerle más sal y pimienta a ese trabajo, allí en base a esas encuestas es donde nos hemos dedicado y son los sectores que estamos visitando para que la gente... ¿Dónde es, según el mapa ese, donde ustedes tienen que ponerle más ganas? Yo creo que más presencia en el territorio, demostrando, o más bien aportando y llevando las propuestas de nuestro candidato. ¿Urbano o rural? Bueno, en todos lados, porque aquí no podemos hablar del urbano y lo rural, porque tanto en el urbano y lo rural hay diferencia y hay gente indecisa, entonces nosotros tenemos que entrar en los dos territorios y yo tengo fe que así lo vamos a hacer. ¿Sabe una de las cosas que sí he visto? Es la preocupación ya de la gente, porque cuando la gente ve que el frente ha subido, entonces la gente se empieza a preocupar. Aquí lo que hay que hacer, aquellos indecisos... Pero es la misma gente la que le ha dado ese valor de subir tres, cuatro puntos. Es que a veces las encuestas no son... Porque a veces los... vaya, yo le voy a decir a una gente, el FMLN dice, a mí no me han preguntado, hay areneros que dicen en esta encuesta a mí no me han preguntado, por eso yo digo, la verdadera encuesta va a ser el día de las elecciones. Muy bien, vamos a hacer la pausa cuando... Es bien interesante eso que usted acaba diciendo, de milagro. A ver, la gente se preocupa cuando el frente sube en las encuestas, pero ¿quiénes son los que se preocupan? ¿Los de arena? ¿O los de los otros partidos? ¿O la población? Porque al final, quien da la posibilidad de que un partido suba, son la misma población. No, la gente, la gente, mucha gente que no quiere ya estar en este problema que estamos, entonces ahí es donde la gente que se empieza a preocupar aquellos indecisos que no hayan por quién votar. Por eso le digo yo, hay gente que dice, de la que quizás nunca han salido a votar, estamos preocupados y dígale al doctor Quijano, llévele el mensaje que vamos a votar por él. Ok, pausa comercial, regresamos. Muy bien, vamos a irnos hasta el enlace con la Radio Centro 9. Ya, doña Milagro, ya sabía que estamos nuevamente en este enlace con la Radio Centro 9, con su amigo Tony, Tony Cabeza, que está por ahí. Tony, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Hola, alcaldesa, ¿cómo está usted? Hola, Tony, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo ha amanecido? Muy bien, qué gusto saludarla. Gracias igual. En el ambiente navideño está Tony con el arbolito. Ya lo vi. Aquí estamos en plena Navidad y también estamos en la víspera, Bueno, mañana es el Día de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Hoy es la tradicional serenata y la solemne misa que va a ser a las siete y media. Por favor, ilúceme, Tony, que creo que... Invitamos a todos, Tony, y mañana es la procesión. No, pues es la víspera, mañana es el día. Mañana es el Día de la Virgen de Guadalupe. Así es, y hoy hay serenata y todo lo demás. De hecho, ya se lo he comentado, alcaldesa, Pecaría de omisión, si no lo hago, porque lo hemos comentado al aire. Por el cierre. Por el cierre, así es, el cierre. Lo que pasa es que ha generado cierta inconformidad, tenemos comentarios de la audiencia, tanto a favor como en contra, pero los que van en contra dicen, bueno, si ya está complicado el tráfico por los trabajos de la Panamericana, pues el cierre de un tramo entre el Casino Colonial y la Panamericana y el tema de los chalets, pues yo sé que la vez pasada se lo pregunté usted me dijo, no puedo dejar sin trabajo a estas personas, es una semana, ¿verdad? Pero sí complica un poco el tránsito por esa vía. Tony, te está refiriendo a esas calles que están alidañas a la Basílica. Sí, a la de la ceiba de Guadalupe, pero Tony, quiero comentarle, y para satisfacción de los que nos están viendo, nosotros cerramos más tarde, casi ya en las vísperas, hemos cerrado desde antes de ayer, y vamos a levantar, todas las tienen ellos hasta el día 13, antes se habían dejado hasta el 17, porque después se iban para Antiguo, pero la condición fue, pasando la fiesta el día de la Virgen de Guadalupe, el día 13 ellos levantan todo porque no podemos seguir congestionando, tanto es así que en Antiguo vamos a dejar las calles principales libres, no vamos a permitir que lleven, ¿cómo se llama?, las ruedas, las tradicionales ruedas, porque eso nos hace cerrar un tramo, entonces definitivamente en Antiguo Cuscatlán se lo vamos a ocupar alrededor del parque, que no son calles principales, y la calle de las pupuserías, la calle principal en frente de la alcaldía, esa no la vamos a cerrar, a no ser el día viernes que tenemos la fiesta de la elección de la coronación de la reina y el sábado que es el carnaval, de ahí todas las actividades van a ser dentro del parque para no cerrar calles. Sí, porque mucho del tráfico, Romeo, se está desviando para pasar en la calle principal de Antiguo Cuscatlán. Pero no la vamos a cerrar, Tony, eso que tenga la plena seguridad, que no vamos a poner ventas ni mucho menos chaletas. Yo creo que hay que tener un poco de paciencia, ¿no? La verdad es que igual que estas obras que se están construyendo, mire, gane quien gane, gane quien gane, estas obras van a ser importantísimas. Por supuesto. No se puede, no se puede, usted no puede decir, escoger, bueno, la voy a hacer en enero, febrero, marzo, abril, igual va a incomodar a cientos de personas automovilistas. Tu servidor mismo se ha molestado en varias ocasiones, pero digo, entonces nos vamos del país y construyan y después nos regresamos, no se puede. No se puede. Entonces, si gana ARENA, pues ARENA verá los beneficios y los ciudadanos verán los beneficios más adelante, ¿no? Si gana el Frente Igual, es decir, creo que una dosis de paciencia es importante en esos casos. Tony, ¿con quién conversas esta mañana? Y, pues, está aquí Ricardo Volmos, gerente del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador. Otros trabajos, también, que se están haciendo de otro lado del Área Metropolitana. A propósito, hablando de eso, sí. De San Salvador, pues, estábamos comenzando la charla con Ricardo, Tengo aquí en nuestras cuentas que para que terminen de entregar esto faltan 79 días, 4 horas, 13 minutos, 56 segundos y contando. Excelente, Tony. Dos meses y algo, entonces. Y sobre lo que dice Romeo, ciertamente, quien va a ser favorecido no son los partidos políticos. Nosotros estamos trabajando para la ciudadanía y por la ciudadanía. La razón de ser de las políticas públicas es precisamente servirle a la ciudadanía y este gobierno, eso es lo que ha hecho a través del Viceministerio de Transporte. Y, por supuesto, tenemos 70 días, algo así, y nosotros ya comenzamos a entregar la primera obra. Me refiero al paso superior José Arturo Castellanos. Y entre, pongamos dos semanas, ya entregamos lo que es el primer carril, o sea, el primer tramo del CITRAMS. Lo que va desde Soyapango hasta Fena de Sal. Eso significa 10.5 o 10.3 millones de inversión y eso va a facilitar enormemente también el tráfico en la zona del Boulevard del Ejército. Bueno, Tony, supongo yo que han hablado sobre estos plazos y toda esa cuestión, ¿no? El costo de la obra, probablemente las incomodidades que le competen a la Policía de Tránsito, ¿no? Estar, digamos, de alguna manera regulando esa situación. Tony, ¿algo más? Pues, no, vamos a continuar aquí. Qué bueno saludar a la alcaldesa. Qué bueno saber que el 13, pues, estos se quitan de ahí, pues, van a movilizarse, ¿verdad? Estos que tienen su necesidad, Tony. No, pero es mucho puesto. No, yo creo que... No, Tony, mire, Tony, no sea así, sea peor, no mentiras, Tony. Mire, no, la verdad que también lo invitamos, Tony, a las fiestas de antiguo. Ahí vamos a estar bonitos. Yo por eso quería y quiero aprovechar para repetir que el viernes y el sábado sí vamos a cerrar la calle principal que está enfrente de la alcaldesa. Para que lo sepan y después no vayan a decir, ah, que me sorprendieron. Pero ahí porque ya no podemos hacer nada, desgraciadamente. No, y es que es importante, ¿sabe por qué? Porque de repente, Tony, puede haber un accidente de tránsito, ¿no? Así es. Pueden atropellar a una persona. Gente atropellada. Y eso va a ser mucho más lamentable. Después hubiesen dicho, ¿por qué no cerraron la calle? Es que así es. Si tú haces una cosa, ¿por qué la hiciste? Y si al final no la hiciste, ¿por qué no la hiciste? ¿De qué horas? Aquí están preguntando, ¿de qué horas a qué horas estaría esta fiesta cerrada? De las cinco de la tarde en adelante. O sea, que en el transcurso del día va a estar abierto. Solo es en la tarde que tenemos la elección de la reina. En el viernes y el carnaval, que por tradición la misma gente lo pide, que es el sábado. Muy bien. Muy bien. Gracias, Tony. Hasta luego. Gracias, Tony. Mucho gusto. Bueno, yo tengo que despedir también a doña Milagro Navas, alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, que ha estado con nosotros. Doña Milagro, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Gracias, Romeo. Y antes de despedirme, porque creo yo que en este año, ya así como andamos con las fiestas, quiero desearle a todos los salvadoreños, especialmente a los de Antiguo Cuscatlán, una feliz Navidad, un própero año nuevo y que en el 2014 pensemos lo que vamos a hacer y que es lo que le conviene más al país. Con tiempo esa felicidad de su vida. Sí, porque recuerden que para venir a los medios ya estamos casi encima y yo quiero agradecerle por todo el apoyo que nos ha dado durante este año, su canal, todos los servicios que nos han prestado, porque también los medios de comunicación y desearle a todos ustedes los que están sirviendo al canal lo mismo, una feliz Navidad, un própero año, que Dios nos bendiga a todos en el 2014 y darle las gracias porque en realidad sin ustedes como medios tampoco podemos informar a nuestra población. Yo me despiro y le quito 10 segundos ahí a la producción del máster, mire, y también decirle a usted gracias por su tolerancia, nosotros tenemos la obligación de preguntar y la insta que continúa así, realmente respondiendo a las preguntas y no molestarse. No, 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 aquí estamos para servirle, político que molesta, político que pierde. Hay otros que se quieren levantar e irse, molestarse. No, pero aquí estamos felices de servir. Y comienzan a saludarlo aún a través del Twitter, muchas gracias. No, lo que pasa es que hay que hablar con la verdad para que la gente también entienda cuál es la razón de estar nosotros acá. Muy bien, vamos a hacer la pausa, regresamos. Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presentó.